Hola muchachas, hola muchachas, traigo un telichero acá, a ver, vamos a limpiar esto Hola muchachas, traigo un telichero acá Hola muchachones, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video más de este canal Suscríbanse si no están suscritos, dejen un like, dejen un comentario Ey, recuerden seguir las directrices de este canal, por favor, se los pido, y ámonos Ay, déjenme arreglar, ey, yo traigo los ojos hinchados Resulta que, vamos a quitar esto muchachos, y esto, oh, el braz Ey, resulta que pues, ahí era, ay, ahí anduvimos la verdad, este, pues con una amiga Híjole, pues, ay, no muchachones, a veces uno no quisiera que pasaran las cosas, ¿verdad? Pero, ey, tengo una silla que, pero, este, es que, les voy a explicar lo de la silla Es que la gente luego se hace cosas, miren, resulta que yo antes tenía una escalerita Para subirme allá, en lo alto de las cosas, porque yo estoy muy bajita Entonces, por eso me traje la silla Ey, les voy a decir algo, les digo, pues, anoche, ayer, ayer, ayer Andamos por ahí con una amiga, y la verdad que, bien lastimado, muchachos Cuando uno pierde un ser querido Miren, me lavé y no me he echado nada, ni el suero, ni nada Y luego traigo los ojos ahí, como medio hinchados No es porque, tengo, ey, me duele mi cabeza Me amaneció la misma cabeza Bueno, muchachos Pues sí, es bien lamentable cuando uno pierde, no Pues un ser querido, muchachos La verdad, a mí me da tanto sentimiento Porque, pues, nosotros igual estamos lejos de la familia Y no sabemos ni qué onda, ni qué rollo, ni qué show, ¿verdad? Ni, ni, nunca sabemos Pues nadie sabe cuándo ya no va a estar en este, en este mundo Pero bueno, dejemos el tema de ladito, muchachos Porque, ey, el otra vez les dije que les iba a enseñar lo que me compré Pero no se los enseñé Entonces, ahora, miren Ey, les voy a decir algo Yo agarré un suéter Como un suéter Pero todavía no llega el verano No llega el invierno Pero ya están cambiando los días, muchachos Ya están cambiando los días Ey, mi camiseta A ver Entonces, este Pero igual agarré este Porque me encantó De verdad Me encantó Y lo agarré Dije Pues como a mí me dicen Ay, si te gusta, pues agárralo No importa, agárralo Bueno, pues yo lo agarré Entonces, miren Esto fue lo que compré Una blusita Tenía ganas de esto Miren, ya se me manchó de acá Eh, tenía ganas de De comprarme una blusita así Para ponérmela con una Camiseta Con una chamarrita blanca Entonces, me compré esta blusita Y me costó 5.99 Eh, hasta las blusas Las blusas sencillitas Están subiendo de precio Estas antes las encontraban Como 3.99 4.99 ¿No? Y no 5.99, muchachos Pero está buena Me gustó Eh, vamos a usarla Hoy la voy a usar, de hecho Vamos a usarla por ahí Esta también me gustó mucho Porque Ah Fui a Ross Ross Dress forless Dress forless Pues Ya basta de De, 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 de posar Ah Fui a Ross El día que les dije Ey, vamos a salirnos de la casa Un ratito Pasear Ross Fui a dar la vuelta Pero igual Este me compré 3 blusitas Entonces Me compré esa blanquita Y me compré Esta Otra Que la verdad También me gustó mucho La verdad Me gustó Me encantó No sé a cuál voy a usar Yo digo que la blanca Pero se me hace que vamos a usar Esta también Entonces Eh Me gustó mucho El rosa Miren Les voy a decir algo El rosa Regularmente No me gusta Pero Pero si me lo pongo Pues O sea No me gusta Por la forma De que les digo Que es así como Que un poco fresa Pero la verdad Por esa parte No me gusta Pero hay Hay prendas Que sí Que sí me las pongo Pero esta me gustó Mucho Mucho me gustó Entonces Esta me la traje Me costó 10 10.99 10.99 Plus taxes Muchachos Plus taxes Entonces Pues estas son marcas Marcas Como Dice Debut 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 Entonces Pero me gustó No son marcas reconocidas Pero son marcas Al fin y al cabo Son marcas Pero Este Me gustó Me gustó bastante Y creo que Esta la vamos a usar No sé Ahí me voy a decidir A ver por cuál me decido Y no la ponemos Entonces Ahí les va Esas fueron las prenditas Que me compré Pero Pero Esta me enamoró El amarillo Me gusta mucho Eh Les platico algo Resulta Que yo estaba viendo Un video Donde están hablando De los colores No, 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 no 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 Me voy para atrás No es verdad No estaba viendo un video Estaba Estoy viendo Una serie Donde Sea las Pues no quiero decir Bueno Estoy viendo esa serie Pero Como son influyentes Son de alto rango Y toda la cosa Para no mencionar La serie La otra vez les platiqué Que serie estoy viendo Pero Estoy viendo esa serie Y está la asesora La asesora Del Mando principal ¿No? Del país Y están hablando Los colores Ey ¿Qué te vas a poner? A ver Ponte ese No El tal color Es así El tal color Es esto El color este Es no O sea No Tiene que ser un color Que Que aporte Así como que Poderoso Entonces yo me quedé Y digo ¿Será real? La verdad A mí me gustan mucho Los colores Pero Este Me gustan Me gustan todos O sea Para mí Todos los colores Son Son sinónimo De alegría De Hacerte sentir bien De estar colorida De De eso De sentirte bien Pero Yo me quedé Escuchando esa Esa frase Y vaya que la he repetido Veces Ese pedazo Lo he repetido Veces Entonces Digo ¿Será real esto? O Para Muchas ocasiones Te definen Algo Ay no sé Pero bueno Vamos a dejar de lado También ese tema Miren Este sotercito Me lo compré Bien Ay me encantó Muchísimas Me encantó Pero miren Miren la simulación Como que Es chaleco Pero a la misma vez Trae algo Una manga larga Abajo Entonces Me encantó De verdad Miren Que 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 preciosura Que belleza Que belleza Como dicen Que belleza La Ay no Que belleza La de Francia Ay no sé No sé Que elegancia Que elegancia La de Francia Entonces Me lo compré Está bien bonito Con un jeans Un jeans Pues ahora En tiempo de frío ¿No? Voy a esperar Fíjense Les voy a decir algo Yo Hace como dos años Compré Una chamarra En pleno verano Una negra Que ustedes me ven Así como que De De plástico Rompeviento Así de plástico Esa Esa es Es de la marca Guess Pero Pero Yo me la compré En pleno verano O sea Fue amor a primera vista Y a mí me dicen Si te gusta Pues compra Y la compré De una vez Y yo dije Pues el verano Me voy a esperar Hasta No Pues si Me esperé Hasta Pues hasta Invierno No Prácticamente La vine usando En invierno Pero Me gustó Tanto De verdad Que la compré Fue Es Es de la marca Guess Y me gusta mucho Me gusta mucho Esa chamarra De verdad Y me gusta Ponérmela Con unos leggings Y unos zapatones Así como Tipo Tipo Terreno Ay no sé Negros También Fíjense No me gusta El negro Pero le agrego Una blusa De color Y bueno Así el Orfish Queda bonito Pero le digo Prácticamente Casi nunca Me pongo negro Entonces Me compré Esta Miren Es de la marca DKNY Lo dije mal Al principio Esta sí me costó No trae el precio Muchachos Porque No traía Esta la etiqueta Pero Esta me costó $29.99 Tomé el precio De un size Más chiquito Yo lo agarré Mediana Mediana Porque quería Que me quedara Así como que Flojita Como tipo Suetercito Entonces Esto fue lo que Compré En Ross Esta sí me salió Un poquito más carita Pero la verdad Este Pues igual Me la compré Miren Porque aquí También se puede Amarrar Ahorita de hecho Andaba viendo Mis jeans Vamos a A dejar esto Andaba viendo Todos mis jeans Ya tengo rato Muchachos Que no me pongo Jeans Ajustados Estoy usando Los jeans De corte Así Porque se ando Usando mucho Pues Pero aparte Que Me siento Bien a gusto Pero lo malo De esto Muchachos Es que Sientes Que te Sobra Espacio Y luego A veces Dice Estoy Delgada Y luego Le atascas Al diente Y no Más Estos Son Alibis Son 501 Entonces Estos Me gustaron Y son De corte Alto Entonces Estos Se vienen Quedando Por acá Muchachos Pero Están bien Suave Y con Estos Son los Que uso Ahora Entonces Me siento Cómoda Me siento A gusto Y aparte Que pues Agarro Un size Mucho Más Grande Que el Que el De los Jeans Ajustados Con Estos Se utilizan Todo este Tipo De Blusitas Y por Eso Me gusta Agarrarlas Porque Están Bien Bien Bonitas Entonces Esto Fue Lo que Compré En Ross Esta vez El día Que nos Salimos De aquí Y Muchachos Son prendas Muy bien Económicas Hay unas Prendas Más caritas Como este Suetercito Pero Prácticamente Pues Son marcas Estas Si son Marcas Las DK Es una Marca Buena Entonces Este Pero yo No soy De las Que Siempre Andan Buscando Marcas Siempre Andan Comprando Caro No Muchachos Yo compro Baratito Bueno Bonito Y Barato Como Las Blusitas Pequeñas Las Blusitas Paldía Y No Pero En Ross Hay de Todo Y pueden Encontrar Muchas Cosas Bonitas Entonces Aquí Los voy a dejar Con este Videito Y Nos vemos Hasta la Próxima Si no están Suscritos Suscríbanse Y dejen un Like Si les Gusta Este Video Y También Comenten Ahí Comentennos Que les Gusta Que no Les Gusta Que les Gusta Quería Ver Y Aquí Los Dejo Con este Videito Y Ahí Nos Vemos Hasta La Próxima